La Reserva Activa del Ejército Nacional Paula Cano, hace parte de la Reserva Activa del Ejército Nacional y 24 años después del terremoto de Armenia, recuerda con orgullo la misión que cumplió en su tierra. Buenos días, soy el Coronel Carlos Eduardo Manegas Ávila. Hoy me encuentro con la señora Paula Cano, una reservista del V Contingente en 1998, quien para esa época se encontraba, hacía parte del Batalón de Servicios 8 y hacía parte de la Octava Brigada del Ejército. Ella como soldado de Colombia pudo prestar sus servicios en un momento complejo y difícil para todos los habitantes de Armenia, como lo fue el terremoto que sucedió en 1999. Coronel, para mí es un placer estar hoy con usted después de tantos años de haber prestado mi servicio militar en la Octava Brigada. Gracias Paula, un saludo muy especial mío como comandante de la brigada, de todos los soldados que hacemos parte de ella, saludarla y preguntarle, ¿cuáles fueron sus experiencias? Una, como soldado, segundo, como soldado en ese momento tan complejo, tan difícil, que fue el momento del terremoto en el Eje Cafetero. ¿Y qué fue lo que realizó? ¿Y cuáles fueron sus funciones y su desempeño como soldado en ese momento? Bueno, claro que sí, para mí fue un honor haber prestado el servicio militar en mi tierra, con el Ejército Nacional de Colombia. Nos tocó una época muy difícil, ya que en ese año fue el terremoto. Los apoyé estando en el aeropuerto, ayudando a evacuar los heridos. Ahí estuve por cuatro días. Fueron días muy difíciles, porque no teníamos tiempo de dormir. Yo era la que anotaba a todas las personas que salían heridas, para que después los familiares vinieran, supieran para dónde las habíamos enviado, porque iban para muchas ciudades. En los Hércules, ahí evacuamos las personas. Tuve una experiencia muy complicada. Fue con un adulto mayor, a quien una pared destrozó toda su parte inferior del cuerpo. Fue difícil ver los familiares, como llegaban, preguntando dónde están, para dónde fueron enviados. Personas que no decían si murieron, no murieron, no sabíamos cómo darles la noticia. Gracias, Paula. Luego de escucharla, tengo el sentimiento de gratitud de que su esfuerzo como soldado de Colombia pudo desempeñarse en esta labor y en este momento tan complejo. Agradecerle y decirle que el futuro de Colombia también radica y queda hoy en manos de nuestros nuevos soldados que van a prestar servicio a partir del primer continente del 2023. Agradecerle su esfuerzo, como nos lo decía usted en estos momentos tan difíciles, que es el soldado colombiano, la mujer colombiana, la que ve reflejado que en este esfuerzo el servicio militar se puede desempeñar y apoyar a la comunidad. Le agradezco que usted en ese quinto continente del 98 haya prestado estos servicios y que haya servido a su tierra Armenia y a los quindianos. Muchas gracias. Hoy en día recuerdo aquellos momentos tan difíciles, tan trágicos para muchas personas, para mí también fue muy difícil y le doy gracias a Dios de poder seguir viva y compartiendo con mi familia y todos los seres queridos. En el quindío los llevo en mi corazón, aunque vivo lejos en estos momentos, pero siempre, siempre mi tierra está presente, los amo y gracias a Dios pude vivir esta experiencia. El Señor me dio la oportunidad y aquí estamos. Y gracias a esta experiencia lo hacen ser una persona valiente, una persona con principios y estoy muy agradecida con el Ejército Nacional. Estaba muy joven en esa época, pero fue excelente la experiencia. Si vuelvo a nacer, la volvería a vivir. Gracias Ejército Nacional de Colombia. Los llevo en el corazón. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.